Y él me dijo que mirara al frente, que no me agachara Y que mirara al frente porque yo valía más que ayer Y sus manos tocaron mi alma y se prendió la hoguera Pero el mundo ya cambió mi todo y yo me hice pequeña Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Le tuve miedo al mar, al sol y hasta mis propias venas Y se nubló mi vida más y se llenó de pena Que las horas que vendrían malas él me acompañaba Y que jamás sentiría soledad, ni más dolor ni pena Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y sus manos tocaron mi alma y se prendió la hogar Pero el mundo ya cambió a mi todo y yo me hice pequeña Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Y cuéntale y háblale del miedo y dile que no Que nunca le olvidas que fue el corazón quien puso la vía A ese camino que tanto dolía Cuéntale